Música Estamos felices de que nos hayan recibido y que nos estén escuchando hoy aquí. Démosle un gran, gran aplauso a Orlando, por favor. Buenos días, yo vengo a contarles algunas cosas sobre el trabajo que hacemos. Mi trabajo es, desde hace más de 30 años, nos hemos dedicado a recuperar los animales que la gente maltrata. Nuestro país tiene alrededor del 10% de toda la biodiversidad del mundo y cada vez que una especie se extingue, desaparece de los ecosistemas, eso genera desequilibrios en la naturaleza, ¿cierto? Desafortunadamente con nuestro oso de anteojos está pasando lo mismo. Contrario a lo que teníamos hace 50 años, la especie está casi al borde de desaparecer y básicamente es por el mal uso que ha hecho la gente de los espacios, lo que les mostraba Juan Carlos. El hecho de tumbar bosques, hemos dejado a la mayoría de especies, no solo al oso, sin su casa. La idea de que lean el libro es que muchas veces a través de la lectura logramos enterarnos de cosas que difícilmente vamos a conocer de primera mano. Gracias. 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 Gracias.